Amigas y amigos de Aguascalientes, vivimos una nueva etapa en la vida política y social de nuestro Estado. Hoy, lo que antes parecía imposible, somos capaces de hacerlo realidad. Para construir un Aguascalientes fuerte y que deja huella, ocupamos del talento de todas y todos. Y es ahí donde la dedicación y el valor de nuestras mujeres tienen gran relevancia. Las mujeres de Aguascalientes siempre han sido una fuerza viva que nos ha permitido construir grandes logros como sociedad. Este momento no es la excepción. Gracias al ejemplo y el trabajo de miles de mujeres que nos antecedieron, hoy Aguascalientes tiene a su primer gobernadora. El avance logrado por las mujeres de hoy nos compromete a seguir abriendo brecha a las miles de niñas y jóvenes aguascalientes. Que seguirán con este gran legado de éxito y de superación. Por eso, siendo fiel a los valores e ideales en los que creo, he integrado un equipo de trabajo que está conformado por el mismo número de mujeres y hombres. Esto es algo que no tiene precedentes en nuestra historia política. Quienes encabezan las áreas principales del gobierno han sido seleccionados por su talento, su probada capacidad y la experiencia en su labor. Ellas y ellos tienen la encomienda de demostrar con hecho su capacidad y su talento y su vocación para servir a los demás. Confío en que este equipo hará valer las muchas aptitudes y fortalezas que poseen en cada una de las áreas que tendrán a su cargo. La responsabilidad es grande, pero su calidad profesional y humana, estoy segura, está a la altura del reto. Creo en la equidad y en la igualdad de oportunidades, porque creo en que el trabajo bien hecho es siempre la mejor carta de presentación. La gente buena de Aguascalientes merece resultados y soluciones. Venimos a cumplir y a trabajar con esmero y pasión. Juntos vamos a llevar a esta noble tierra a ser el lugar próspero, seguro y vigoroso que tanto queremos. Estoy convencida de que este gabinete, que por primera vez en la historia será totalmente paritario, dejará un gran legado para las generaciones más jóvenes. Tenemos una gran tarea por delante y la afrontaremos con decisión, con entusiasmo y con todo el corazón. Somos gente de trabajo y soluciones. Somos Aguascalientes.